Hablamos de diálogo social y el diálogo social no tiene precio, pero sí creo que es conveniente poner datos de lo que ha significado este CERCLA en estos 25 años. Se han ahorrado 47 millones de horas de trabajo y lo que ha supuesto un importe de más de 900 millones de euros en este tiempo. Una cantidad nada despreciable. Además tenemos que seguir protegiendo y fortaleciendo un sistema tan económico y tan rápido como el sistema extrajudicial de conflictos laborales de Andalucía. En el 2023, por ejemplo, se han reducido, se han ahorrado más de 4,7 millones de horas de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Y en lo que llevamos del 2024 hay ya 529 conflictos colectivos presentados que suponen unos 340.000 trabajadores afectados y unas más de 67.400 empresas, es decir, un 15% con respecto a lo que se hizo en 2023.